Música Hoy al mediodía se dio inicio al mes de María con una ceremonia religiosa que se realizó en la parroquia Sagrada Familia ubicada en la Villa Jardín Los Héroes y contó con la presencia del arzobispo de Santiago Ricardo Esati Monseñor Gerald Miller en representación directa del Vaticano y nuestro alcalde Cristian Vítor Más de 300 personas devotas de esta tradición religiosa se congregaron para honrar y agradecer a la Virgen y acompañar durante un mes una de las costumbres religiosas más bellas y arraigadas de nuestro país Somos beneficiados como comuna con la presencia del Cardenal en representación del Papa en esta comunidad cristiana aquí en el sector de Villa Jardín Los Héroes, así que contentos y la recepción que ha sido hermosa con los vecinos así que somos realmente favorecidos en Maipú Yo creo que es importante participar en todas las parroquias, en todas las iglesias fundamentalmente aquí en el barrio Jardín Los Héroes en el mes de María que precisamente comienza hoy día Una vez concluida la ceremonia se realizó un almuerzo de camaradería con personeros de la iglesia en donde se reconoció la labor de nuestro arzobispo de Santiago por su labor al servicio de la comunidad Música Música